Hola amigos, estamos jugando con un pop it Bueno, ahí lo vamos a usar Ahí, ahí, ahí Hay que explotar las burbujitas Así, vamos a explotarlo Así, así, dos Bueno, bueno, ya vieron amigos Cómo se hace el pop it Ojo le dan vuelta Y le quedan más Más, más Así, así Bueno amigos, ya está Bueno, chau Hasta acá llegamos con el video de hoy